¿Qué tal? Muy buenas noches. Le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de T13 Noticias. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a usted y gracias por su sintonía. En 60 minutos hacemos la diferencia. Vamos con nuestros titulares. Gracias por estar con nosotros. La avioneta del dinero. El aterrizaje fue de emergencia y olvidaron 40 mil dólares. Infierno en predios de vehículos. Nadie vio nada. Nadie pagará nada. Noche de lunes. Noche de su segmento favorito, El Visor. Emergencia. Autobús reducido a escombros en Ruta El Salvador. Venganza social. Los mataron sin comprobar que eran culpables. A merced del terror, extremistas dejan más de 20 muertos en Siria. Todo listo para el debut del campeón nacional en la Liga de Campeones. T13 Noticias. Hacemos la diferencia. Vamos de lleno entonces con la información más destacada de las últimas horas. Y lo vamos a hacer hablando de la avioneta del dinero. Esta historia la encontramos en la provincia de nuestro país. No va a levantar, pues. El video fue captado en jurisdicción de Chiquimula. Pareciera ser que el piloto trata de elevar el vuelo. Pero las cosas no siempre son lo que parecen a primera vista. La información preliminar señala que se trató de un aterrizaje de emergencia. El piloto de la nave no pudo tocar suelo al inicio de la pista. Lo hizo a la mitad y al ver que no sería suficiente para detener la marcha, se supone que trató una vez más de poner en el aire el aparato y no pudo hacerlo. La nave terminó en una hondonada, a escasos metros de varias viviendas. Gracias a Dios no hablamos de personas muertas. Los vecinos aseguran que salieron de inmediato para tratar de ayudar, pero no fue necesario. Dos hombres descendieron de la nave. Según ellos, llevaban varias maletas. Salieron y alguien los recogió en un automóvil. Llegaron los bomberos, la policía y el Ministerio Público para iniciar con las investigaciones. Aeronáutica Civil confirmó que no había registro sobre ese vuelo. El Ministerio Público inició la revisión de la nave. Lo más importante, sin duda, es la ubicación de 40 mil dólares. Hay que esperar el resultado de la investigación, sin duda. Pero la lógica lleva a pensar que si no había registro del vuelo, si los tripulantes abandonaron la nave con maletas en mano y las autoridades encontraron dólares en el interior, posiblemente hablamos del traslado ilegal de una fuerte suma de dinero, producto de la venta de drogas. Sin embargo, repito, es solo la lógica. El Ministerio Público debe basar el resultado de su trabajo en pruebas científicas. No va a levantar, pues. Atención, situación similar ocurrió en jurisdicción de Retaluleo. En este lugar, las autoridades aseguran haber localizado una pista clandestina y los restos de una avioneta. Creen que la nave fue prendida en llamas después de ser utilizada para el traslado de cocaína o de dinero, aunque se trata de información que todavía no ha sido confirmada. Ya iniciaron las investigaciones respectivas. Además, se entabló comunicación con Aeronáutica Civil y al igual que en el caso anterior, tampoco había registros de vuelo de los restos de la nave que fueron encontrados en ese lugar. Y sin reporte de personas heridas, pero sí de importantes daños materiales, cuerpos de socorro atendieron dos accidentes de tránsito en diferentes puntos del país. El primer caso ocurrió en la ruta que comunica al municipio de San José, Acatempa, Jutiapa. Un camión cargado con cebolla volcó y la mercadería quedó en el asfalto. Los pobladores del lugar se acercaron para ayudar a recoger y, por supuesto, otros se lo llevaron a su vivienda. En esta ocasión, afortunadamente, solo hablamos de daños materiales. Las autoridades de tránsito agilizaron el paso en ese lugar ya que un carril quedó obstaculizado. Situación similar ocurrió en la ruta interamericana. Es el kilómetro 26, jurisdicción de San Lucas, Zacatepeques. Un vehículo sedán terminó con las llantas hacia arriba y fue necesaria la intervención de los bomberos municipales departamentales. Increíblemente, y pese a lo aparatoso de este percance, no hablamos de personas muertas. Y aunque cueste creerlo, incluso los tripulantes terminaron únicamente con lesiones leves. Se investigan las causas por las que el conductor perdió el control del volante, pero tomando en cuenta el resultado, se cree que conducía a excesiva velocidad. La ruta interamericana es una de las más peligrosas del país. Tómelo en cuenta. Continuamos hacia el occidente de nuestro país. Mucha atención, tres hombres fueron sorprendidos cuando trataban de extraer las partes de un vehículo que estaba estacionado en un chalet de Panajachel, esto en Sololá. Uno de ellos fue retenido y vapuleado por una turba. Sus cómplices, según las autoridades, lograron darse a la fuga. Este supuesto delincuente fue identificado plenamente como Iván Tórtola Cululén, con heridas en el rostro y otras partes del cuerpo, fue atendido en la emergencia del hospital de esa localidad y más tarde fue consignado a juzgado competente. Atención a estas imágenes, una cámara de seguridad grabó un robo en la cabecera departamental de Quetzaltenango. Los delincuentes lograron su cometido en cuestión de minutos. La escena de este hecho delincuencial fue la quinta calle y séptima avenida de la zona 1 de Quetzaltenango. Un hombre y una mujer, los protagonistas del video, caminaban tranquilamente sobre la acera para no levantar sospechas. La escena no muestra a otras personas en el lugar, por lo que a los delincuentes les fue muy fácil poner en marcha su plan. Su objetivo era extraer alguna parte de un carro estacionado. El hombre intentó en dos primeras ocasiones abrir el capó, pero el carro tenía alarma y se activó. Optaron por alejarse unos segundos para no atraer la atención de vecinos. Posteriormente volvieron y fue hasta la tercera oportunidad que lograron con su cometido. El hombre abrió el capó y extrajo la batería. De inmediato se la da a su cómplice, quien la guarda en una chaqueta y huyen de la escena. Una versión extraoficial señaló que los sujetos continuaron robando en otros vehículos durante ese tiempo y los vecinos exigieron dar con su paradero al tiempo que pidieron seguridad policial. Estamos de regreso. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Atención, la autopista del aeropuerto internacional Aurora permaneció cerrada debido a la densa niebla que cubría buena parte de la capital guatemalteca este día. De hecho, varios vuelos se vieron atrasados. Algunos fueron desviados hacia el vecino país de El Salvador. Uno que de hecho venía de El Salvador tuvo que regresar de nuevo y esto provocó definitivamente atrasos en todo lo que ocurre en esa importante terminal aérea. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país en cuanto a las condiciones del clima y qué se tiene previsto para el resto de la semana? El experto en ese tema, Eric de Paz, está con nosotros. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Alan Alfaro? Buenas noches. Qué gusto saludarlo, amigos de T13 Noticias. En efecto, el hecho de lo que ocurrió esta mañana aquí en la ciudad capital de Guatemala y el aeropuerto internacional Aurora nos confirma que en gran parte de la región el ingreso de aire cálido en algunas regiones es seco y en otras regiones es húmedo ha permitido que en las primeras horas del día se desarrollen estas formaciones o bancos de niebla que cuando el viento es sur, provocan que se extienda por un poco más de tiempo la presencia del mismo y se reduzca notablemente la visibilidad. Hay que recordar que tanto el aeropuerto internacional como todos, así como las compañías aéreas y la aviación general, tienen mínimos de operación de acuerdo a las condiciones meteorológicas que prevalezcan en determinado momento, como lo es la niebla, la neblina, la bruma. Incluso ahora que estamos tan acostumbrados a la ceniza volcánica, puede generar ciertas demoras o procedimientos un poco más espaciados, tanto para las salidas como para las llegadas de aeronaves. En la imagen que tenemos del satélite podemos observar que no existe mucha formación de nubes de hecho la fase lunar de luna llena en Perigeo esta noche es una vista preciosa una bóveda celeste bastante despejada, nos permite observarlo a plenitud desde distintos puntos del país en esta gráfica particularmente observamos que el flujo de viento llega del Caribe, aire marítimo tropical lo que genera sobre aéreas como Puerto Barrios, hace algunos días Mundo Maya, Las Verapaces y otras regiones del oriente presencia de niebla en las mañanas y bruma el resto del día. Aquí en la ciudad capital además de la niebla, además de la bruma, tenemos la incidencia de estas partículas derivadas de la quema o las rosas que se denomina, quemas de cañaverales todo este proceso de la agricultura en grandes proporciones, eleva a las atmósferas también grandes o grandes cantidades de partículas producto de la combustión que reducen la visibilidad. Actualmente aquí en la ciudad capital el viento es en calma la visibilidad 5 kilómetros reducidos por presencia de bruma, más tarde esto será niebla de nuevo y estamos aún en 19 grados centígrados. Alan, esto es muy importante, mañana de igual forma se prevé una máxima aquí en la ciudad de casi 30 a 32 grados centígrados fácilmente en el oriente del país se indica que ha llegado hasta 42 grados en la costa sur 36, 38. Estas son temperaturas que nos dan a entender que la incidencia de la radiación solar es muy alta y pues hay que tomar consideraciones para la piel, también hidratarnos lo suficiente y no sobreexponernos a la radiación solar. Gran parte del país se encuentra con la visibilidad afectada por presencia de bruma a esta hora, lo que indica que con seguridad mañana temprano de nuevo, tal vez no en el extremo que fue hoy, pueda haber presencia de niebla de nuevo en el aeropuerto internacional Aurora. Todo esto dependerá de la intensidad, la velocidad del viento que tiene una dirección sur y esto podría ir acumulando en transcurso de la noche de acuerdo al pronóstico. Esto es lo que tenemos en cuanto al estado del tiempo, qué gusto saludarlos, buena noche. Igualmente para usted, buena noche, Erick de Paz con la información sobre el clima, qué ocurre en nuestro país y qué se tiene previsto para el resto de la semana. Atención porque vamos ahora con la ampliación de otro de nuestros titulares. Infernal, ese es el calificativo para dos pavorosos incendios que consumieron cientos de vehículos en casos aislados reportados en cercanías de la capital y en el oriente del país. La emergencia puso en alerta bomberos voluntarios y municipales departamentales. El escenario de este pavoroso incendio fue un predio de la Policía Nacional Civil ubicado en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico Villanueva. El trabajo de los bomberos duró varias horas, pero lograron controlar el fuego que amenazaba con seguir expandiéndose a otros sectores. En el predio, habían cientos de vehículos, los cuales fueron decomisados o están sujetos a algún proceso penal. Los cuerpos de emergencia confirmaron que 350 automotores quedaron dañados. Se presume que el fuego inició desde las afueras del predio y se extendió a su interior, ya que en el lugar se reportan incendios con frecuencia. Según las autoridades, estos siniestros son provocados por personas que residen en cercanías. Al tiempo que los socorristas sofocaban este incendio en ruta al Pacífico, otro grupo de bomberos municipales departamentales se dirigía a cubrir una emergencia similar en Zacapa. Insólitamente, también se trataba de un predio, aunque este era municipal, ubicado en cercanías del Ix. Las llamas se propagaron de inmediato, pero la intervención de los socorristas fue importante para evitar alguna tragedia. Las investigaciones iniciaron para establecer si fue un incendio provocado, así como establecer a cuánto ascienden las pérdidas materiales. Elementos de la Policía Nacional Civil efectuaron operativos este día en distintos comercios de Huehuetenango para decomisar máquinas traganíquel. Las fuerzas de seguridad este día decomisaron 12 máquinas traganíqueles. Los primeros operativos se realizaron en distintos puntos de la zona 7 de la cabecera departamental de Huehuetenango, donde abundan este tipo de máquinas. De la misma forma se realizaron operativos en el municipio de Chiantla, con resultados positivos. En la zona 7 fue capturado Diego Chivalam por oponerse al decomiso de estas máquinas. El vocero de la PNC, Jorge Aguilar, informó que los resultados se concretaron por medio de acciones relámpago. Según las autoridades, estos operativos tienen como objetivo evitar que se forme un vicio en los niños de acudir a estos juegos, ya que según el informe de la PNC, los infantes han llegado a robar dinero a sus progenitores para acudir a estos centros. Según el vocero policial, estos aparatos son prohibidos por estar relacionados con actividades ilegales, especialmente lavado de dinero y narcotráfico. Con imágenes de Josué Castillo, reporta Daniel Méndez. Es importante información de última hora. Vamos con las imágenes de un fuerte accidente de tránsito. Esto ocurrió al oriente del país. Estamos ubicados justamente en el kilómetro 64, específicamente de la ruta que conduce al Pacífico. Es ahí donde estamos ubicados, en la recta de Siquinalá. Es conocido este sector, específicamente kilómetro 64. Un autobús Pullman ha volcado en este lugar. Se tienen reportes que el piloto conducía a excesiva velocidad. Afortunadamente, no hablamos de personas fallecidas. Rápidamente, los cuerpos de socorro llegaron a este lugar para atender a las personas que sufrían de crisis nerviosa. Podemos observar en las imágenes el caos, la desesperación de las personas que viajaban en este bus Pullman, que, como indicamos, viajaba directamente hasta el departamento de Escuintla. Vamos a escuchar un momento el audio ambiente de lo que está ocurriendo en este lugar. Imaginamos la desesperación de estas personas. Como indicamos, esto acaba de ocurrir en el kilómetro 64 de la ruta al Pacífico. Importante información de última hora, también se ha suscitado en la antigua Guatemala y en Ciudad Quetzal. Tenemos reporte de un atentado armado. Vamos a regresar con esas imágenes y con más noticias. No se muevan, somos T13 Noticias. Enseguida regresamos. Estamos de regreso y lo hacemos con noticia de último minuto. Mucha atención porque ha ocurrido un conato de incendio en un autobús, esto en Antigua Guatemala. Ahí tiene usted las imágenes del momento en que los bomberos apagaron y sofocaron las llamas. Es en uno de los neumáticos en la parte trasera, al lado izquierdo. Pero de inmediato, por supuesto, que las personas que iban a bordo de este autobús descendieron. Afortunadamente, no hablamos de personas lastimadas. Repito, esto ha ocurrido hace apenas unos minutos en Antigua Guatemala. Afortunadamente, no reportan personas lastimadas. Los bomberos que atendieron esta emergencia. No es lo único, amigo televidente. Lo habíamos adelantado antes de ir a la pausa. Se reporta atentado armado en Ciudad de Orozco. Tienen los detalles. Lo escuchamos. Alan Alfaro y televidentes de T13 Noticias. La información se ha generado desde Ciudad Quetzal, esto jurisdicción de San Juan Zacatepeque. En este lugar ya hablamos entonces de dos personas que han resultado fallecidas y otras cuatro con heridas de bala. Para iniciar, pues este reporte se encuentra conmigo, Jodwin Borrallo, quienes también han sido parte de este traslado que han realizado. Así es, muy buena noche, Samuel. Para informarte, bomberos municipales fuimos alertados a un hecho armado en la manzana de Sector 8, lote 2 de Las Vistas. Esto en jurisdicción de Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeque, dejando como saldo al joven Marvin Mengíbar, de 16 años de edad, con múltiples impactos de proyectil por arma de fuego en el área del tórax y cráneo. Esta persona fue trasladada hacia el IC7-19 en estado delicado. Muchísimas gracias. Una de las personas quien quedó en el lugar de la escena del crimen, pues no ha sido identificada. Sin embargo, la otra persona que ha fallecido al ingreso del centro asistencial se llama Haroldo Campos Aroche, de 15 años. Sin embargo, hablamos de otras personas heridas como Edgar Cabal, de 15 años, Denis Franco, de 15, y César Matías, de 14 años. Es el resultado. De momento no hay una hipótesis preliminar. Es así como se está manejando ya por parte del Ministerio Público y Policía Nacional en la escena del crimen. Yo regreso al estudio principal. Estamos atentos al desarrollo de las investigaciones que ya realizan las autoridades pertinentes. Recuerde que nuestro objetivo es ofrecerle lo más completo de la información de las últimas 24 horas en 60 minutos. Pero además, todo lo que está en desarrollo de 21 a 22 horas de lunes a viernes. Saldo trágico y luto en dos familias guatemaltecas. Ese es el saldo de un aparatoso accidente de tránsito que se registró al oriente del país. Dos personas murieron y cinco resultaron heridas en un accidente de tránsito que se registró en el departamento de Zacapa. Viajaban en un pick-up que volcó la ruta hacia Zunzapote, Cabañas. Los fallecidos fueron identificados como Alberta López Mateo, de 65 años, quien murió en el lugar del percance, y Ofelia Hernández Nájera, de 79, quien falleció cuando era trasladada por una ambulancia hacia el hospital. Bomberos voluntarios atendieron a los heridos y los trasladaron al hospital regional del departamento. Otros tres ocupantes del vehículo sufrieron crisis nerviosa. Según la información de la Policía Nacional Civil, el piloto conducía en estado de ebriedad y fue identificado como Erwin Joel Hernández Nájera, de 20 años, quien fue consignado por las fuerzas de seguridad. La jornada estuvo marcada por incendios. En una de las carreteras de mayor tránsito en el país, los bomberos atendieron una emergencia que involucró al transporte público. Un autobús incendiado, pasajeros alarmados y bomberos en acción. Ese fue el escenario durante la tarde en el kilómetro 25 de carretera El Salvador, jurisdicción de Fraijanes. La unidad de transporte extraurbano prendió llamas en cuestión de segundos y todo surgió, según la versión de testigos, cuando se quedó sin frenos y el piloto chocó contra unos árboles. Un pasajero narró que iba dormido, pero se despertó cuando escuchó los gritos de los demás tripulantes. Todos salieron corriendo, algunos en la parte trasera del autobús. Bomberos voluntarios fueron los primeros en llegar. Posteriormente, llegaron bomberos municipales departamentales para apoyarlos. La unidad prácticamente quedó inservible y la magnitud de los daños se observó cuando los socorristas lograron controlar al 100% las llamas. El autobús había salido de Moyuta a Jutiapa y se dirigía a la capital con más de 30 pasajeros a bordo. De acuerdo a la información preliminar, por su antigüedad, es que prendió en llamas. El tránsito en la ruta se vio interrumpido, ya que la Policía Nacional Civil cerró el paso como medida de prevención mientras los cuerpos de emergencia hacían su trabajo. Imágenes impactantes, imágenes fuertes, las que acabamos de apreciar. Gracias también a nuestros compañeros, a nuestros editores gráficos, también reporteros gráficos y sobre todo también a Germán Cabrera, el metido por esas imágenes que usted acaba de ver en pantalla. Vamos a continuar en el contexto. En el umbral sur del aeropuerto internacional Aurora ocurrió un incendio forestal, esto en horas de la tarde. Bomberos de aeronáutica civil, municipales y elementos de la Conred trabajaron para controlar las llamas. Gracias a su inmediata intervención, evitaron que las llamas afectaran la pista del aeropuerto y viviendas aledañas de la colonia Santa Fe, ubicada en la zona 13. Esta emergencia no afectó los vuelos programados para ese horario. Y las altas temperaturas están provocando incendios forestales en varios lugares del país. Otra emergencia atendida por bomberos fue en el departamento de El Quiché. El clima cálido imperante en los últimos días en la región, acompañado de fuertes vientos, ha provocado incendios forestales en varios municipios del departamento de El Quiché. Uno de ellos se registró al final de la zona 5 de Santa Cruz del Quiché, donde un pastizal prendió en llamas, generando alarma entre los pobladores, debido a que algunas viviendas se vieron afectadas. Fue necesaria la intervención de bomberos municipales departamentales y de integrantes de la Brigada de Bomberos Forestales para combatir el fuego, que abarcó varias hectáreas de terreno en el área urbana y barrancos cercanos. Afortunadamente, no se reportan personas heridas, solamente algunos intoxicados a causa del humo. Además, se reporta otro incendio forestal de grandes proporciones en la comunidad Chepepén del municipio de Joyabaj, también en el departamento de El Quiché. Con imágenes de Freddy Chaperón, reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Para los equipos que participan en este tipo de eventos internacionales, es otra vez la participación de un equipo nacional, luego de dos años en este torneo que reúne a los mejores clubes de la región, y pues ahora al equipo de Guastatoya le tocará enfrentarse al Houston Dynamo. Estas son parte de las imágenes del entrenamiento. Tenemos también declaraciones de parte del técnico del equipo del Deportivo Guastatoya, Walter Amarini Villatoro, que trabaja varios aspectos, y principalmente el estudio de lo que ha hecho el equipo del Houston Dynamo previo a este partido, y esto es lo que mencionó hoy en la conferencia de prensa. Sabemos de mantener nuestra filosofía, nuestro modelo de juego, a la hora de enfrentar a un rival complicado y de gran jerarquía, de una liga muy competitiva como la es la MLS. Sabemos de eso, pero creo que debemos tomar una postura de confianza, de seguridad en nosotros mismos, y parte de eso pasa también por mantener lo que a nosotros nos ha dado resultado como club. Ahora imágenes del entrenamiento del equipo del Houston Dynamo, que llegó en horas de la madrugada a nuestro país. Ahí están ellos trabajando, lo hicieron de 17 a 30 horas en adelante, siempre en la cancha del Estadio Nacional. Su técnico, quien tiene a una buena legión de hondureños, en el caso de Maynor Figueroa, Bonic García, Rommel Kioto y Albert Ellis, platicó y también habló un poco del equipo del Deportivo Guastatoya. A continuación, Wilmer Cabrera, técnico del Houston Dynamo. Para nosotros nos damos cuenta que el Guastatoya es un equipo de mucha disciplina, organizado, trabajador y muy aguerrido, pero indudablemente el número 7 es su goleador, el número 7 y el número 10 son los jugadores más desequilibrantes. La invitación está para que llegue mañana al Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. 9 de la noche será el enfrentamiento, 150 quezales el palco, 60 quezales la tribuna y 30 quezales la preferencia serán las tres localidades abiertas en el Estadio Nacional. Hablamos ahora de boxeo y es que se recordaron ustedes que hace un par de semanas hablamos del Ester Martínez, que dejaba el deporte amateur y que se convertía en un boxeador a nivel profesional. Pues ya se ha confirmado su primera pelea, será en el mes de abril frente a Ricardo Mayorga, el matador, excampeón mundial de dos categorías en el deporte del boxeo. Esta pelea será el próximo 6 de abril en el domo de la zona número 13. Ester estará viajando esta semana a México para terminar de realizar su preparación y estará trabajando con el entrenador Antonio Nacho Beristain, quien será el encargado de entrenarlo para cerrar esto y prepararlo para el próximo 6 de abril cuando se realice este combate, repito, en el domo de la zona número 13. Nos pasamos ahora al deporte. Y cambiamos de tema y esta noche presentamos otro especial T13 realizado por mi compañero Carlos Sandrino. Es la historia de un hombre quien vive prácticamente en la calle. Padre e hijo buscan ayuda para encontrar un hogar donde vivir. Ambos venden veladoras en la entrada de la iglesia Santa Catalina en la zona 1 para poder agenciarse de fondos y sobrevivir. Hace semanas fueron desalojados del cuarto de habitación que rentaban debido a que no lograron juntar la cuota exigida. La calle fue su hogar temporalmente hasta que en la rectoría Santa Catalina les brindaron ayuda. Gracias al apoyo también del padre Manuel Abad que ya les ha tendido la mano. Están aquí con nosotros. Nosotros les apoyamos donde duerman. Ya llevan 15 días prácticamente de estar aquí. Y les apoyamos ahí también con su comidita. Pero como les decimos, ¿verdad? Si hubiera algunas personas de buen corazón o alguna institución, ¿verdad? Que pudiera ayudarlos. Daniel es de avanzada edad y prácticamente ha perdido su vista. Su hijo tiene parálisis y debe desplazarse en una silla de ruedas. Ambos se apoyan para movilizarse. No tienen familia alguna que pueda apoyarlos. Ante ello, buscan ayuda de ciudadanos altruistas. ¿Actualmente es Andrés Rubén aquí en la iglesia? Sí, gracias a Dios. Gracias, padre Abad que es un ser humano muy especial. Y Juan Osorio, el sacristán. Yo quisiera que la gente de buen corazón nos ayudara más económicamente. ¿A usted poder pagar alguna cosa? Una pieza. Una pieza. Una pieza digna. Y salir de donde estamos a algo mejor. Cualquier información o ayuda que puedan darle, pueden hacerlo a través de la Rectoría Santa Catalina, al número telefónico 2232-0849. Ya lo habíamos adelantado, información de última hora. Imágenes fuertes, la que le vamos a presentar a continuación. Por favor, mucha precaución en casa, sobre todo con los menores de edad. Ya lo habíamos adelantado. Esto está ocurriendo en Puerto Barrios, en Izabalvea. Nada más dos personas que se encuentran, según los reportes, se encontraban extorsionando a taxistas en este lugar. El gremio de taxistas se une y logra capturarlos. Luego, ellos son enviados justamente con las fuerzas de seguridad, con la Policía Nacional Civil. Sin embargo, la población enardecida y cansada de la violencia en este lugar logra prácticamente extraer a estas dos personas, de quitárselas prácticamente a los agentes de la Policía Nacional Civil y deciden tomar justicia por sus propias manos. Como usted pudo apreciar en las imágenes, le prendieron fuego a estas dos personas. Tenemos los videos que nos han compartido también personas en este sector. De verdad, es impactante lo que ha ocurrido en Puerto Barrios, Izabalvea. Hace cuestión de minutos ocurrió este caso. Como le informamos, estas personas se estaban extorsionando en este lugar, posteriormente linchadas por la población. ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, pueblo! ¡Vamos, pueblo! ¡Va, gasolina! ¡Va, gasolina! ¡Va, gasolina! ¡Va, gasolina! ¡Va, gasolina! Impactante lo que está ocurriendo entonces en Puerto Barrios, Izabalvea. Tenemos estas dos personas, dos personas que se encontraban extorsionando en este lugar, carbonizados. Ha resultado esto pues como resultado justamente de la población que está cansada de la violencia y la extorsión, no solo en Puerto Barrios, Izabalvea. Vamos a ir a la pausa cuando regresemos el visor que usted está esperando y además tenemos que hablar de más casos de linchamiento. Ya volvemos. Ahora vamos con otras noticias que seguramente muchos de ustedes estaban esperando. Se trata de los casos de linchamiento, además de lo que acabamos de observar hace un pocos minutos en jurisdicción de Izabalvea, vamos a hablar de dos casos que ocurrieron recientemente en la capital y también en Zacatepec. venganza social, las cosas andan tan mal en nuestro país, si de violencia hablamos, que son muchas las personas que ya no esperan la justicia divina y menos la terrenal. Vamos con el primer caso de las últimas horas. La historia inició el pasado 14 de febrero. Un adolescente fue violada y su novio atacado a machetazos en una finca de Magdalena, Milpasaltas, Zacatepeques. Los pobladores no se quedaron de brazos cruzados. Investigaron y ubicaron a quienes, según ellos, fueron los responsables de la barbarie. Un hombre de aproximadamente 23 años fue extraído de su vivienda y linchado. La policía quiso intervenir, pero no se lo permitieron. Cuando lograron hacerlo, solo encontraron un cadáver. Hay otro hombre en el hospital que, se supone, participó en el ataque. Y los pobladores advierten que asesinarán a todo aquel que llegue a delinear. El segundo caso ocurrió en la zona 18 de la capital. Las imágenes son grotescas. Atención, porque se trata de un grupo de personas que se dirigían a sepultar a uno de sus seres queridos. En el video se observa a dos hombres en motocicleta. Y se supone que ellos protagonizaron minutos después una balacera. Los vecinos fueron tras ellos y en poco tiempo lograron retenerlos. Uno de ellos terminó en el hospital. El otro, prácticamente fue asesinado en la calle. Esta imagen en particular, muestra la brutalidad de la situación. Un hombre toma un recipiente cargado con concreto y lo deja caer sobre el rostro del supuesto delincuente. Pese a la intervención de la policía, el hombre falleció. Hay que recordar que quien mata a un asesino, pese a tener la certeza de que lo era, se convierte también en uno, lo que quiere decir que la policía irá tras quien resulte responsable, porque así funcionan las leyes de Guatemala. La venganza social también tiene consecuencias.